Debo entender que nunca será No alcanzará con amarte De no me alcanzará a abrazarte Debo entender y decirte Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Oh, ya Oh, ya ¡Oh, yeah! ¡Ay, shit the fuck! ¡Fiero no usar! ¡O las paredes del puerto se van a derrumbar! ¡Hey, yeah! ¡Cause I don't care just how I feel! Si todo es tan fácil me puedo confundir Voy perdido por ahí Será un sueño, no vivir Nunca será suficiente Nunca será que lo intente Debo entender Que nunca será Va a alcanzar con amarte Que no va a alcanzar a pasarte Debo entender y decirte Ba, 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 yeah, yeah Ba, ba, ba ¿Qué pasa? Boó, ba, ba, los ¿Verdad? Nunca será suficiente Nunca será aunque lo entiendes Debo entender que nunca será No alcanzará con amarte No voy a alcanzar abrazarte Debo entender y decirte Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye, bye Bye, bye ¡Hola, barreros! ¡Hey! ¡Hey! ¡Muchas gracias, chicos! Es un placer estar aquí, ¿eh? De corazón ¡Oh! 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 Caminas por las calles Sufriendo por amor Se supe que no ando Buscando algo mejor No dijiste que querías Matarme Por eso voy a lograr Que vengas conmigo Porque Especial noche ya Quizás no lo veo Todo puede ser No, no, no En la oscuridad Me dice no, no Yo se debe ser No, no, no Ya no te sometes Por un poco de acción A veces enloqueces Perdiendo la razón ¿Por qué te he dicho así? Tan libre ¿Por qué te he dicho así? Vuelves ya por mí ¿Por qué? Especial noche ya Especial noche ya Especial noche ya No, no, no Todo puede ser No, no, no En la oscuridad No, no, no No se debe ser No, no, no Sigo viviendo Dentro de cielo En un lugar Donde estoy muerto Descantaré Una gran tormenta Y quedarás atropada Los granitos Lejos Busc getting A Condot Los granitos Ve wander Desde el El En Costa La Cos Per ¡Gracias por ver! Yo tuve la mejor flor La mejor de la planta más dulce Yo tuve la mejor flor La mejor de la planta más dulce ¡Pero no! Recuerdo hablar de ciertas cosas ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡Un tornado! ¡Un tornado! Un tornado rozla mi ciudad Ya te har veo un primitivo Un tornado rozla tú сюда Ya mi har veo un primitivo ¡Fernando! ¡Un tornado! 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 Muchas gracias chicos ¿Estamos bien? Hay muchos amigos aquí Aguanten la peña La peña también Ahí está, vamos A la gente de Gamba también A la gente de Mega A la gente que nos ve por Youtube En este momento Always A la gente que nos ve por Youtube 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 Hoy te toca dejarme Hoy vuelvo a ser el que siempre fui Guardamos premios para cuando esté muerto Debo subir No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Si te es inevitable Sentirte atraída No hay tiempo que perder No hay tiempo que perder Ni anda, ni maestros Ni tesoro Nihor Ni bezal Nires Ni tal Ni res Niza Ni Ti Siente lo que siento yo Mi corazón es una estrella Vida, vida, amor, un cielo de tierra En mi vida la llevo toda la tragedia Tengo el poder de mi amor, todo y mal Ahora ves que no es fácil ser pili de quita Mía, mano, es mía, mi fama quizás Mi corazón es una estrella Vida, vida, alma, amor, un cielo de tierra En mi vida la llevo toda la tragedia Tengo el poder de mi amor, todo y mal Mi corazón es una estrella Vida, vida, alma, amor, un cielo de tierra En mi vida la llevo toda la tragedia Tengo el poder de mi amor, todo y mal Tengo el poder de mi amor, todo y mal Bailamos un poquito A ver si agite baladero Ojos cerrados por la emoción En días enteros Sin ver el sol Armando estoy Mi propia religión Mi propia religión Voy a esperar Que el tiempo fue A mi favor Es casi un duelo Entre los dos El aire eléctrico Nos conectó Así estoy Sin pensar Y sin razón Cuando falla No es una opción Ahí estás Hoy necesito Hoy necesito acercarme hasta vos Hoy necesito tocarte mejor Pero no voy a esperar Hoy necesito acercarme hasta vos Hoy necesito tocarte mejor Pero no voy a esperar El tiempo fue A mi favor ¡Eh! 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 Muy buenas tardes Varadero Muchas gracias a todos A todos los que nos están mirando Nosotros somos Coverheads ¡Arriba Che! Hoy necesito acercarme hasta vos Hoy necesito tocarme mejor Pero no voy a esperar No, no, no Hoy necesito acercarme hasta vos Hoy necesito tocarme mejor Pero no voy a esperar Que el tiempo juegue a mi favor ¡Arriba Che! 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 ¡Muchas gracias, Maravillón! ¡Hey! Oh 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 oh... Oh 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 oh... ¡Muchas gracias, chicos!!! ¡Muchas gracias, Che! ¡Au, au, au! ¡Au, au! Ok. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a ver, la última canción. Pero bueno, mejor para... No, no, ¿por qué? Para que vayan a tomar algo. Sí, no. Bueno, tuvimos que adelantar el show, como les decía, ¿no? Para que podamos tocar todos, así que estábamos anunciados para las 6 de la tarde. Pero estamos aquí. Lo importante es que no llueva y que pasemos una hermosa jornada ¡Aguante, Baladero Rock! ¡Aguante, Argentina, eh! Ok. A ver si la conocen esta. Escuchá. ¡Chau! Todos somos un poco héroes, ¿no? Para salir a la vida, para salir a la vida, a ponerte el fecho. Yo, yo seré el rey, vos, serás la mujer. Aunque un poco héroe, aunque un poco héroe, podrá descerrarnos. Podemos echarnos. Podemos echarnos. Por una vez. Podemos ser héroes. Por una vez. Podemos ser héroes. Por una vez. Podemos ser héroes. Quiero las manos arriba. Y nos, me dio presumir. Y nos, me dio presumir. Y yo, tomando sin parar. Por si somos amantes no más Y eso es todo solo por tu lugar Aunque nada nos mantendrá juntos Podemos echarlos, hacemos un ser Pudimos ser héroes Por no lo ves, por no lo ves, por no lo ves Yo, yo recuerdo Palados contra el paredo, paredo Silvaban balas sobre nosotros Y nos cruzaron como si dudabas que dos, dos, dos Y hubo vergüenza y fuimos a otro lugar Pudimos echarnos, hacerlo de siempre Pudimos ser héroes Por no lo ves, por no lo ves Y no lo ves, por no lo ves Y no lo ves, por no lo ves, por no lo ves Solo a buscar, y nada puede lastimarnos Creerás que viento Como esta vez, podemos cuidarnos Alguna vez Seríamos héroes Por no lo ves, por no lo ves, podemos cuidarnos Para una vez, podemos ser héroes Muchas gracias chicos Esto es Coworkes Para todos ustedes Chau Muchas gracias Chau chicos, gracias Sigan disfrutando Gracias Ronald O. Gracias Baradero Rock Nos vemos loco Chau Chau